Ehhh Arriba, arriba Te tiro a hueco Yeah Música 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 Asistencia, bueno. Acá hay un pro campeando. Tienes campear líder, ahí. Ah, no tiene sentido. El líder, jaja, buena venda. Ah, y en bodega, en bodega, en bodega. Bueno, asistencia. Ahí está. Bueno. No los culiamos a granadas. Jajaja. Joder. Joder, cuenta. No tiene bendito launcher, joder. O sea, un sacrificat, está dando. Hmm. No, no. No, no. ¿Dónde? Bueno Creo que le decía sin del mapa, eh Arriba, arriba Se tiró a hueco No, no, no No, no No Dos para dos, imposible Vamos a ser nosotros, Daniel ¿Qué lado, bebés? ¿Qué lado va a ser nosotros? Es grande Bunker Bunker ¿Cómo que es Bunker? Casita de abajo Casa de abajo de líder Líder abajo, pollo No, la otra Piso verde Piso verde, piso verde Piso verde Excelente Adiós Adiós